Hola a todos, aquí Spirit, 1940, y estamos aquí en un nuevo vídeo de Naruto Shippuden Ultimaten in Heartstorm 2, y vamos a hacer el Robto 800.000 Store Points. A petición de un suscriptor de Jorge Aportillo, pues nada, me dejó en los comentarios que nos cogemos a Chiyo, va a ser un poquito difícil divertir con ello, pero oye, es algo, vamos a cogemos a Chiyo, contra Sai, me acabo en todo, bueno, contra, vale, perfecto, un bosque sin el tiempo, no he hecho, este mapa no lo hemos probado, hemos quitado el episodio de piloto, una derrota es que está prácticamente deshacer una semana que no juego, pero bueno, a petición del suscriptor, pues simplemente dijo que nos cogíamos a Chiyo en el siguiente episodio y que intentáramos ganar con ello, eso voy a hacer, ¿me va a resultar difícil? Pues puedo, y me parece de hecho que voy a perder, porque no soy muy bueno con Chiyo, de hecho creo que solo he hecho 4 compates con ello, he jugado mucho, pues era Naruto, y suelo haber hecho pues entre 30 compates con cada personaje, una cosa así, he jugado con Chiyo, pero bueno, la verdad que no sé, no sé por qué no, no he jugado mucho con Chiyo, la verdad, es con la que menos he jugado posiblemente, pues tengo que hacer ese yucho máximo, mierda macho, porque tío, no tengo una de Chakra, pero si, Chiyo mete tío, porque spawnea, bueno, spawnea, spawnea Chakra desde lejos, joder, en el finalди crustoc participating, que el gator ch fatigue at once o en la finalsix o en tornado ch grave, no, 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 deja ver tus angiogos, tío, tus perros supios, me enviarles tus perros arnosos y vayan aquí y lucha, esta vida acostumbrada por algo allí te busco de esto que Care era el 적uchen ya si esta al final estilo de Roman App, ya no tu ¡Madre mía! ¿Me ha hecho un tronco? ¿En serio? ¿Pero qué clase de arte ninja? ¿Este? ¡No, no, no! ¡Ayúdame! 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 ¡Tío! ¡Es que mayor! ¡Esta chaval! ¡Y este combo que le he hecho! ¡Madre mía! ¡No! ¡No se invade! ¡Ojo! ¡No, tío! ¡Yo soy una anciana, tío! ¡Esto y yo! ¡Hala! ¡Venga! ¡A la puta de la vida! ¿Por qué no? Así es Naruto Súper equilibrado, ¿verdad? En fin ya no contra joven super ninja de juego de... ¡Madre mía! Vamos a ver qué tal Si podemos hacer algo, tío, porque es que voy Más no, entiendo Eso sí, chakra tengo Pero bueno, a ver qué vamos a hacer ¡Hala, hala, hala! ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Fucking tronco! ¡Joder! Esto lo creo que es ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Cómo mete la vieja? ¡Mira aquí! Vieja como queda como muy despectivo No me gustaba decir esa palabra, pero vamos a decir anciano. ¡Dios, madre mía, chillo! Pues nada, porti, tenías razón. Chillo es muy bueno. Ya lo puedes más, que es un poco decepcionante. Vamos a ver. Son un B, super mal. Pero bueno, conseguimos llevar a 52.000 storm points. No, 528.000 storm points. Bueno, vamos a ver. Una victoria, no vamos mal. Nos quedan todavía dos combates. Vamos a ver qué tal nos va con Saiy. Va a ser complicado, pero bueno. ¡No! Vale, le dimos. Empezamos bien. Chaval. Pues no te quede tanto. Realmente. Yo creí que quita balas. No sé, porque me la había esperado como super fuerte. Antes. Antes. No es lo que quita la habilidad. Con un par de duchos. O sea, con un par de campitos. Vamos a ver qué tal la feo. Oh. No tiene. Espérate. Nada. No podía ni usar troncos. A ver si recuerdo algo de controles, tío. Porque hay una semana... ¿Qué? ¿Quién ha dicho? Una semana. Pues una y media. No es jugar fácil. 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 Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Vale. Subimos la defensa. Y... Nada. Lo abro como todos. Lo abro como todos. Perfecto. Lo abro como todos. Lo abro como todos. Lo abro como todos. No sé. No sé ni por qué me levantaste. Estoy con el super tenso. Quiero ganar. Vale. Vale. Esto va a ser muy difícil si lo consigo, eh. Igualmente. Uf. Vale con tus palomas. Niño. Que soy una anciana. No. Aguila de mierda. Que me has cortado Jutsu. Nada. Es que no se puede, tío. Cuerpo a cuerpo a cuerpo. Joven contra anciana. Arriesgado. Pero bueno. Vamos a ver. Hala, hala, hala. ¡No! ¡Tronco, tronco! ¡Hinchájame que me quede para un tronco, por favor! No se puede, tío. Bueno, entramos en modo despertar. Entramos en modo despertar. Entramos en modo despertar. Y no me va a hacer ningún tronco, tío, es que no es igual que ¡No! ¡Tronco! ¡Madre mía, que nos remonta El jovenzuelo! Vale ¡Ostras! Que entramos a despertar, y como entramos a despertar Con el águila de los cojones Pero bueno, vale Ven aquí, ven aquí Se acabó tu vida Ven, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Que nos remonta! Ya pensé que había perdido, perfecto, chicos Todos esos hábitos ganados Me está costando mucho este combate, tío Y me estoy dejando a jugar, pero bueno Perfecto 530.000 store points Vamos bastante bien Venga, vamos a ir con la Con el tercer asalto Y vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Estoy muy tenso, tío Quiero ganarlas las 3 Vale, no sé si es peligro A ver ahí, pero con un palito Shuriken No sé si lanzó Kunai o si lanzó Shuriken Esto hay más de Kunai Pero bueno Se come el Ultimate Jutsu Ahí está Y como siempre digo Pensaba que iba a quitar más La verdad es que el Brasil Shuriken de Naruto Quita mucho más Ahora que sí Es más fuerte también Pero hay que decirlo, tío El Brasil Shuriken no se puede comparar A esto que con una garoneta Demasiado que hace La pobre anciana Que encima muere el Naruto Vete de aquí ¿Cómo? Madre mía, ya no entremos ¡No! Oh, Dios mío, tío Vete de aquí, joven Eso no, tío ¡Vivir! ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Pero, tío! Por favor No 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 quiero morir ¿Pero? ¿La ventadita épica? ¿Sí? Sí, señor Sí, señor Nos subimos la defensa, tío Porque Muy bien Y nos vamos a pillar ¡Ponos ahí! No sé si es felicidad, chakla, cabrón ¡Lacra! Perfecto Estos de estos ahora son más débiles ¡Uy! Como ya vamos más manada Esa más manada Vale, tío Estoy acostumbrado en el LOL Vale, vale Ahora ¡No! ¿Pero qué es esto? Joder, vaya ¿Cómo salta la mujer, eh? Vale Están sus tiempos mozos Os metía No Como para qué es jodade, eh? ¡Vamos, chillo! ¡Uf! Vale Último combate y el mejor, eh Parece ser Venga Con el padre y la madre Son sus marionetas Ven aquí ¡No! ¡Ahora! ¡Remate con Jutsu final, chicos! Ahí está Pedazo de combate, gente Y ahí está Cómo mete, chillo Madre mía, tío Me ha encantado Me ha encantado este vídeo Pues nada, tío Espera que os haya gustado Soy bien que es fácil Pero que es más difícil Espera con plazo Efectivamente, chillo Pues nada Vamos a ver qué rango nos dan Y cuántos Storm Points ganamos Eh... Venga Buen rango, ¿no? Buen rango Un rango ese, gente Un doradito Vamos a ver 4.875 Storm Points No está mal Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis a like Y que si queréis apoyar a esta serie Porque... Me pone bastante tenso, tío Los combates Sobre todo los juegos de lucha Pero bueno Espero que os haya gustado Que le deis a like Y hasta el siguiente vídeo Adiós